¡Wooow! En cuanto a esta semana en Bungie, anteriormente ya hemos cubierto prácticamente todo lo que vendrán en juegos de guardianes, incluyendo las imágenes de las armaduras que veréis, también las aventuras, las distintas listas de juego que veremos y más, pero nos adelantan un par de detalles además de anunciarlo oficialmente. Ya hablan fuera de leaks, así que de fondo en pantalla estáis viendo el esta semana en Bungie, vamos a pasar por lo más importante porque de nuevo ya lo hemos cubierto prácticamente todo, pero hay más de un tema interesante como esa arma que habéis visto de fondo en pantalla, entre otro montón de armas de hecho que nos han revelado sobre las armas que llegarán con temporada 17, así que de hecho eso pasemos a lo importante. Juegos de guardianes llegará este 3 de mayo hasta el 24 de mayo que es cuando termina la temporada 16 y llegará 17, esto es lo que nos hará aguantar porque está el juego que no lo aguanta nadie por ninguna parte, pese a que este ha sido el mejor DLC en años, incluso la historia de Destiny no es que se haya mantenido tan bien, así que esperamos con ganas la próxima temporada, esperamos pronto haya noticias y como no, os mantendré actualizados. Pero por ahora tenemos juegos de guardianes, juegos de guardianes al igual que anteriores años se trata de una competición entre las 3 clases cazadores, titanes y hechiceros, no hay cambios, es decir han mantenido lo bueno de otros años salvo por algunos, os comento. Para empezar hay una nueva diferencia en las listas de juegos de clases, porque el año pasado ya veremos una nueva lista de juegos de titanes, cazadores y hechiceros en vanguardia, asaltos, esta vez es lo mismo, pero las han separado en dos tipos de listas, las de entrenamiento, calentamiento como quieras llamarlo, y las competitivas. Esas de calentamiento tomarán lugar el martes, miércoles y jueves, mientras que las competitivas serán el viernes, sábado, domingo y lunes, y lógicamente habrán distintos tipos de recompensas para las distintas listas de juego, además también las medallas que puedes conseguir. El objetivo del torneo básicamente es obtener medallas de oro platino, las mejores, también hay plata, bronce, para que tu clase, ya sea titanes, hechiceros o cazadores, sea la ganadora. El año pasado fue cazadores, el anterior titanes, y sí, le faltan los hechiceros, así que dadle caña este año. De cualquier modo habrán nuevas recompensas, también nuevos distintivos, no lo han confirmado, pero al igual que el año pasado esperamos que al terminar el evento, los que se queden en el puesto ganador tengan el distintivo de oro, los segundos pues el de plata y los terceros el de bronce. De fondo en pantalla podéis ver las distintas ganaduras que podremos obtener durante el evento, como veis el titán tiene estas hombreras, las hombreras más pequeñas que he visto para un titán en la vida, hay que destacarlo, o sea, para ser un titán es en plan, ¿esos son hombreras? En fin, son hacker, destacar eso, son homolón, destacar eso, no sé si son patrocinadores del evento, se les podría llamar, y a los hicieron no se le destaca ninguna funición, pero eso que había que destacar. Al margen de eso tenemos el nuevo subfusil, el título, ya comentamos las ventajas con las que viene, la vimos en la base de datos, se filtró todo, mi pana, por eso no nos vamos a alargar. El caso es que destacan la ventaja origen, que trae esta ventaja que es exclusiva para este arma, y es clase contender, este hace que cada baja nos dé más habilidad de clase, para titanes pues la barricada, hechiceros la grieta y cazadores el esquivar. Y nos comentan que tendremos varias oportunidades de obtener la inversión obra maestra con dobles y terceras ventajas en las, o si, dobles ventajas en la tercera y cuarta columnas, ¿vale? Para poder elegir, así que, sí puede ser muy buen subfusil que farmear este evento. Además de eso tenemos este emblema, y lo exclusivo e interesante de este emblema es que solo se le será otorgado al 10% de los jugadores que más caña le den al evento. Esta me parece que es, bueno, es el mayor incentivo que hemos tenido para darle caña a juegos de guardianes, hay gente que no pierde la oportunidad de hacerse con estos emblemas, así que podéis estar seguros de que este año le van a dar más caña solo por el emblema, solo por terminar en ese 10%. Así que, hey, si queréis esta vaina tendréis que darle caña, y la verdad, eso muera, para que sea algo más especial. Bueno, de fondo en pantalla podéis ver en color rojo los titanes, azul a los cazadores y en amarillo a los hechiceros. El que tal han ido desde que lanzaron Reina Bruja el 22 del 2 de 2022, ¿vale? Y como veis, van ganando los cazadores, hechiceros y luego los titanes. De cualquier modo, el primer juego de guardianes lo ganaron los titanes, luego cazadores y, ¿sabes? Podría ser cualquiera este año. Bueno, así que, oye, suerte a todos, ¿vale? Personalmente voy a darle caña a hechiceros, pero sabéis que os apoyo a todos, vamos a ver quién se lleva a este juego de guardianes. También hay una Guardian Games Cup, que parece que tiene que ver con, depende de qué tipos de creadores de contenido, creo que tiene que ver con creadores de contenido. Vale, aún no han, la verdad que no menciono la palabra creadores de contenido, pero bueno, será una serie de jugadores escogidos o elegidos, ¿vale? Según los describen, son hardcore jugadores, ¿vale? Que tendrán la responsabilidad de brillar por sus clases, titanes, hechiceros y cazadores. Veremos qué anda con eso y cómo nos mantendré informados. Y ahora, pasamos a las armas de temporada 17. De fondo en pantalla podéis ver la nueva metralladora y los ornamentos con los que viene para Gambito, Crisol y Vanguardia, respectivamente. Ahora, esta nueva metralladora es el arma ritual de temporada 17, ¿vale? Hasta el próximo 24 de mayo no podréis obtenerla, pero además estamos adelantando otra serie de armas. Tenemos para Crisol, o de hecho estos son los ornamentos, ¿vale? El ornamento que hemos visto para Crisol, Gambito y Vanguardia. Ahora, tenemos nuevas armas de listas de juego. Para Crisol tenemos el fusil de fusión Riptide, para Gambito tenemos la escopeta Deathweight y para Vanguardia tenemos Street and Whistle, es un arco. Estos son para la próxima temporada 17. Y para Ocasos tendremos el fusil de pulsos Horrors List y el cañón de mano DFA, que son anteriores armas que habíamos obtenido en Destiny, ¿vale? O sea, las han traído de vuelta, probablemente con las nuevas ventajas, además de las versiones Adepto Experto. Y finalmente, en cuanto a pruebas de Ociri tenemos la pistola Forgiveness y también el fusil de fusión Borden of Guilt. Esas serán las nuevas que obtengamos en temporada 17. Os recuerdo que el mensajero Eira de Sheyura desaparecerán en temporada 17, así que farmeadlas hasta entonces. Y nos adelantan que habrá nuevas ventajas, sin destacar cuáles son. De cualquier modo, nuevo Hotfix, próximo martes 26, han hecho 3 de mayo, ¿vale? Con Juegos de Guardianes llegará a Hotfix 4.0.1.2, que esperemos, además de traer Juegos de Guardianes y el resto de Recompensas, traiga también algún que otro arreglo al juego que le hace falta. Luego, nos hablan del emblema Barreras Rotas y nos confirman que ya se le ha sido entregado a aquellos que votaron para los ornamentos de Team Monster o Team Mix. Y finalmente pasamos por una lista de cuatro errores que están investigando, entre otros que ya nos comentaron, ¿vale? Si queréis verlo mejor, al detalle os dejaré el link en la descripción. Con eso, nos despedimos mi pana, bendiciones, a tu madre que la quieres, buen día, mejor semana, escucha las campanas, ha llegado la hora. Oye, nos recuerdan de hecho que el próximo fin de semana podremos escoger el mapa de las pruebas de Osiris. Os lo he comentado varias veces, pero ahora lo dice Bungie oficialmente. Bendiciones, os mantendréis informados del resto de cosas que os importan, las de Destiny. Decidle a vuestra madre que la queréis, buen día, mejor semana, suscribíos en los likes y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro si vas a verlo, ¿ah? Vete a verlo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.